De alguna manera u otra, Sánchez la engatusó. Y aparte de que tampoco estaba mal, yo defendí que se debería votar a favor de Casado de la prórroga. Es decir, que no vayamos aquí a fastidiarla. Entonces, si me dice usted en otras autonomías, voy a citar dos, en Andalucía y en Castilla y León, por la personalidad de los dirigentes de Ciudadanos allí, te diría que es ni siquiera altamente probable. Probable. No altamente probable. Probable. Porque fuera de la iglesia no hay salvación. O eso decían. Y la iglesia en esos territorios es el Partido Popular. Pero en Madrid, yo creo que no. No. Ahora, oiga, hay gente que se vuelve loca. Le da un cierzo en este tiempo primaveral y se vuelve loca. Pero yo, digamos, no creo que no. Yo creo que lo que tiene Inés Arrimadas, yo tengo relación, no desayuno todos los días, pero tengo una relación constante telefónica, por WhatsApp, etc. Es consciente de que está en una encrucijada. Ella ha jugado un hórdago. Ella se estaba diluyendo en esto. Porque en Madrid, Ayuso, es la que tiene la impronta. En el ayuntamiento, Almeida. En Castilla y León, Mañueco. En Andalucía, Juan Mamoreno. En Murcia, el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Entonces, eso es verde y con asas. Y dentro se están produciendo, también el Partido Popular está echando la soga, lleva tiempo echando la soga. Una de las obsesiones, la principal obsesión política de Pablo Casado Blanco es aglutinar en torno suyo todo lo que fue el Partido Popular cuando no estaban solos. El país lo necesita a Ciudadanos. Lo de Boston lo tiene más crudo. Entonces,